Hola espaldanos, bienvenidos al diario de Animal Crossing New Leaf, hoy nos vamos a ir a un pueblo lejano, pero antes vamos a hacerle una visita a Ladino que ha vuelto otra vez, este se piensa que nos puede timar. Os recuerdo que en el foro podéis encontrar una guía sobre los cuadros y las falsificaciones. Ladino, que majo eres, bla 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 bla, a ver, este cuadro es para el paisaje francés, obviamente tengo que ir mirándolo porque no me sé que les pasa, si es que me encuentro. A ver, mirad, hemos dado una clave, en el foro tenemos que esta obra siempre es verdadera, así que, rápido, fácil y para toda la familia. Ya sabéis, paisaje francés, siempre verdadero. Y ahora nos vamos a ir a ver a Kill Booster. Tranquilos, no tiene a Kirby, lo ha matado. Eso lo ha dejado por ahí, tío. Pobrecito. Lo utiliza para suster versiones y luego se ha deshecho de él. Así es Kill Booster, es mala persona. Bien, Kill Booster, te puedes poner una faldita, un top, tú ponte sexy, si no pasa nada, yo no te juzgo. Vamos a ir a su pueblo. Que le he dicho, te llevaré vallas. Esperad, que cojo las vallas, que me tiene que comprar la luna, ¡la luna! Si es que hoy en día se compra todo, hasta la luna. Ah, ¿qué objetos quieres? Ah, vale, 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 sí, sí, ya ni me acordaba. Le he dicho, te voy a traer el ovni, el no sé qué más era. Yo te los traigo. Le voy a decir, tengo esto, tengo esto, tengo esto. ¿Quieres esto? Pues vale, paga. No, somos buenos, somos buenos, somos buenos. Eh, retirar vallas. Hay que ser buena gente, cuando vais a los pueblos de los demás, siempre les dejáis una propinica, para que estén contentos. La gente hay que tenerla contenta. Mira, Luda, me ayudó con lo de los nabos, pues, ea, cogí de Fullerdy 300.000 vallas, por las molestias. Luego está Super, que no hizo nada, pero me hizo 400.000, mira. A ver, vamos a coger los objetos, que quería Kill Booster. Me ha dicho que quiere, eh, 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 eh. ¿Qué es una nave espacial pequeña? Vale. El ovni. No, no lo tengo. Tengo un transbordador eso. ¡Ah, el satélite! Vale, ya sé cuál es, ya sé cuál dices. Eh, ¿tienes también la estrella de la muerte? Bueno, no es una estrella, es una rosquilla. Pero tienes, entonces, esa nada. Y luego tienes el coche lunar. Y tienes el, ¿cómo se llama? ¿Transbordador espacial este? O, va, espera, lo cojo, te digo cuál es. Cohete espacial. Te he pillado transbordador, eh, platillo volante, eh, sí. Pues vale. Pues ya está. Y lo de las estrellas lo tendrás también. Vale. No, no, la estrella de la muerte no, el... Lo que hace estrellas. No me acuerdo. Vale. Vamos, vamos al lío. Lo malo de la cosita de estrellas. Es que no hace estrellas. Molaría que apagaran la luz y se viviera todo estrellado. Es que no... Ay... Solo... Es solo un cachorro enorme ahí metido. Nada más. El que mueva es el ovni. Sí, sí, sí. Está ahí el marcianico. Vete, mi casa. Bueno, va, ya nos vamos al pueblo. De paso le vamos a cotillear. Si es que no sé qué hay la conexión, porque está la conexión un poco de aquella manera. Bueno, vamos a entrar. Vamos a ver. Vamos a hablar con el mono. Estacio, ¿en qué puedo ayudarte? Pues mira, me voy de viaje. Pues me voy a uno lejano. Sí. Conectando. A ver, buscando pueblos lejanos. Es súper guay entrar a internet. Mola un montón. Y nos vamos a alfacar. ¿Dónde la tinte? Alfacar. Pues ponle un nombre más fácil, hombre. Ya me imagino, tiene el nombre de existir el pueblo. Pues nada, esperando. Es muy divertido entrar en internet. Es súper guay. Y cuando entras con cuatro personas, más divertido aún. ¿Te ha salido topo? Pues ahora me saldrá a mí. Pues nada, intenta volver a abrir la puerta. Placa. Topo. A ver, lo que voy a hacer es cortarte la llamada y tú abre el pueblo, ¿vale? Y te corto la llamada. Y ya cuando esté dentro, ya te llamo otra vez, ¿vale? A ver, a ver si así podemos entrar. Que ya he dicho que iba a hacer un poco mal. Me voy de viaje a uno lejano. Sí, nos vamos a conectar a internet. Pues bueno, sobre todo eso, para que la Dino no os time, cogéis y os metéis en el foro y ya sabéis que tenéis la guía de falsificaciones, que ahí las tenéis todas. Está bastante bien explicado y os será muy fácil entrar. Mola. O sea, será fácil. Ya me lío. O será fácil no liarla para que no os time. Y con los vecinos, ¿sabéis que muchas veces os encontréis con los vecinos? Uy, el otro día vi a la Dino y tal y le he comprado y no sé qué y no sé cuánto. Nada. No les compré nada porque la mayoría de veces son timos. Alguna vez sí que tienen nuevo, ¿eh? Uy, me ha abierto directamente. A ver si ahora no se cae. Pero la mayoría de veces ya os digo que timo. Yo le compré a una, digo va, porque me da penica. Porque como tengo dinero así, pues digo, ve. Y na, 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 na. Timo, timo, timo. Así os enseñé cómo os podía estafar. Y si no podemos entrar, pues ¿qué le vamos a hacer? Qué guay. Esto pinta mal, ¿eh? Pinta mal. Pues nada. Qué guay. Ah, eh, también os quería decir que ya vamos a empezar nuestro Spal Crossing el reto. Eh, hoy vamos a colgar los primeros, los primeros retos. No sé si uno o dos porque tengo que pensar aún si os va a dar tiempo, ¿no? Pero bueno, no os preocupéis. De todo os informaremos. Ya sabéis que tenéis que colgar la imagen, pues el día que toca. Pondremos día catorce. Mirad, Skirby. Bueno, ya hemos llegado, ya hemos llegado. Bien. A ver, mirad qué mona va. A ver, eso, dale. Y esto, para que lo toques. Pero no me lo robes, ¿eh? Si no, palizas. Oye, ¿tú no tendrás naranjas deliciosas, no? Si es que no vale hispana. Pero, pero, pero. Tío, ¿sabéis que les puede soltar todos en el mismo lado, no? A ver, vamos a ver su pueblo. A ver qué tiene hecho por aquí. Aquí tiene la casa de un vecinito. Vamos a cotillarle la casa del vecino. Si es que entra. Madre mía, esto está súper lagado. No hay nada, no hay nada. No, no, si con el lag que hay, tú tranquilo que no voy a cotillar mucho. Oye, pues te digo una cosa. Lo de mis vecinos aún es más hortera, ¿eh? Mira, esto no lo he tenido. Pero es mono el pato. Pato. Pato, pato. Bueno, voy a ir a cotillar tu casa directamente porque me da mal rollo esto. Yo de ti, lo que haría sería guardar. Sí, porque si no vas a perder todo. Tú guarda, guarda. Qué sano. Alguien quiere guardar. Ya sabéis, si veis que la conexión peligra y tenéis lo que queréis, guardar y luego cotillar. Si os larga el topo, pues os larga. No pasa nada. A ver, vamos a cotillar su casa. Que esta es... Ah, estás haciendo una cafetería aquí. Si no tiene ninguna dorada. Me salió a mí ayer una rosa dorada. ¿Esta es tu casa? ¿La estás haciendo oriental? Me parece un restaurante chino esto al final. Madre mía, colega. Oye, pero yo creo que me dejes tocar esto. Así lo pido. El villano lo tengo. Mira, mira, te digo lo que me dejes dejar tocar. Esto también. No, estos son tartas. El sushi ya lo tengo. Sí. Ah, te ha dado el Willy ver la torre Eiffel. Como mola. Mira, tiene cartel espaldino. Tío, ¿ya está? ¿No tienes la casa más ampliada? ¿Qué poquico? Ay, pobrecito. ¿Qué lo ocupa? Bueno, ampliadísima la tienes. A ver, ¿eso qué es? ¿Eso que tiene arriba? Y también... A ver. Sí, a mí me salió también un certificado. El reloj ese tampoco lo tengo. ¿De qué colección es? Ni lo sé. Ah, qué sueñito. Ay, ¿qué me he dado? Tío, tienes la casa súper enana. De nada. Tío, hay que hacer el truco de los nabos. Va súper bien. Tío, pero... Tienes que ponértela ahora bien. Y así ves a cuánto van los nabos. En mi pueblo nada. Hoy a 72 vayas. Así que no hay nada que hacer. Tienes una casa enana, colega. No te juzgo. Sácame el billar y no sé más. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es una billa? ¿Qué es lo que tienes aquí enterrado? ¿Y cómo es que tienes bambú? ¿Te puedo robar uno? ¿Ah, sí? Hostia, me voy a llevar uno. No me lo cargo, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Sí, eso es un fósil, tío! Espera, toma el fósil. Te dejo aquí el fósil. ¡Ay, qué gracia! Bueno, me sacas el billar ya de paso. Ah, pues no sabía que se poliniza solo. ¡Qué guay! Pero lo cortas normal, ¿no? Ah, pero bueno, mola. Lo pondré en algún lado. ¡Ay, qué guay! Voy a tener bambú. ¡Cómo mola! Te he dejado el fósil aquí, ¿eh? A ver. Mola, mola. A ver. Uy, ¿dónde está? Espera. ¿Hay que regarlo o qué? Ah, guay, guay, guay. O sea... Guay. Mola, 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 mola. Vamos al museo. Tío, tienes que cortar con el hacha de plata para que te salgan los tocones guays. Así te crecen las setillas. Las setas crecen al lado de los tocones, pero los tocones con... Con un círculo que mole. Sí, la teraporta vale, claro. Lo que no vale es la esfera, la redonda. ¡Quita! Pues te sientas ahí al culo que no te van a salir setas. Ya está. Mira cómo mola. Te voy a dar una paliza, ¿eh, chaval? De nada. A ver. Ay, si te has puesto un dibujito del espacio. Qué mono. Mira, Kirby. Oye, pues no te ha quedado mal, ¿eh, lo del espacio? Tú qué, ¿has puesto aquí también? ¡Ah! Tío, el suelo este. Déjamelo, por Dios, de tu vida. Quítalo luego, me lo tienes que dejar. Ay, pero... Hostia, tendré que entrar otra vez en tu pueblo. Ya, satélite. El asteroide, el todo. Pues yo te he dejado, sí, varias cosas me lo tienes. El suelo este me lo tienes que dejar, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo lo veo, yo lo veo. Tío, eso me lo tienes que dejar, si lo tienes, ¿eh? ¿Cómo que ya veremos? Te va a llevar una paliza. Y pídeme la luna, ¿eh? A ver, Nintendo. Tío, tú has puesto aquí también las cosas de... El Arwin mola un montón, el Arwin. Y pídeme la luna, ¿eh? Y pídeme la luna, ¿eh? Y pídeme la luna, ¿eh? Ni puñetere de a... Pues nada, así tampoco no hay mucho más que ver aquí, ¿eh? Si es que esto le falta, le falta, ¿eh? Sí, sí. Pues bueno, espaltanos, como siempre os digo, nos podéis seguir a través de las redes sociales, que son YouTube, Facebook y Twitter, ya sabéis que Facebook es más nuestro tablón de anuncios, pero bueno, que os leer, os leemos por todos los lados. Y nada, nos vemos, como siempre, por los foros de espald3ds.com. A ver si me puedo hacer un emotiguasa, a ver si me deja. Ah, está cargando, pobrecico. Pues eso, voy a hacer un emotiguasa. Nos vemos por los foros de espald3ds.com. Bye, bye.